La comunidad médica en Boston, Estados Unidos, está de duelo por la muerte de la colombiana Lina Bolaños y su prometido Richard Fields. Varios de sus compañeros se reunieron ante los medios de comunicación para exaltar sus cualidades personales y profesionales y además para rendirles un homenaje que consideran necesario a la memoria de dos grandes profesionales. Su trabajo es salvar a otros, pero en los últimos días la comunidad médica del Hospital de Massachusetts ha tenido que darse ánimos a sí misma. Devastado, estoy perdido, somos una familia pequeña aquí. No conciben trabajar sin Lina Bolaños, una de sus mejores anestesiólogas pediatras. Queremos que la gente sepa la gran persona que era, amable, compasiva, amorosa, solidaria. La madre de la colombiana que vive en España escribió en su cuenta de Facebook. Nada ni nadie puede arrancarte de mi corazón. Te amo, te amo y te amaré hasta la eternidad. Por su parte, la familia de Richard Fields emitió un comunicado que asegura. Queremos recordar a Richard y a Lina por lo que eran, no por la forma en que murieron, por su impacto en el mundo, en las vidas de quienes amaron, de aquellos que los amamos y de los pacientes que ellos cuidaron. Cada niño que ella trató, cada niño que cuidó era como, este es mi niño. Mientras el sospechoso de cegarles la vida se recupera en un hospital de las heridas recibidas en un tiroteo con la policía, estos médicos y enfermeras aseguran que no les interesa conocer sus motivos, tan solo honrar a dos seres humanos que dejaron en ellos una imborrable huella.